Estados Unidos concedió a la compañía china Bydance siete días más para la venta de sus operaciones en territorio estadounidense, lo que permite que TikTok siga en activo hasta el 4 de diciembre. En un documento presentado el miércoles ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, los abogados de TikTok informaron al juez de una nueva prórroga concedida por el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos. De no haberse producido la extensión, el último plazo que había en pie vencía este viernes 27 de noviembre, pero el gobierno estadounidense cedió tiempo adicional para poder revisar documentación recibida recientemente. En septiembre, las firmas estadounidenses Oracle y Walmart acordaron que se harían con el 20% de TikTok global, una nueva empresa con sede en Estados Unidos que dirigiría el servicio de la aplicación en todo el mundo, aunque aún está por negociarse cuál será la participación que seguirá teniendo ByteDance en TikTok. El caso se remonta a agosto pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva en la que decía que el negocio estadounidense de TikTok debía ser vendido a una empresa del país o que de lo contrario sería vetada, argumentando que lo que quiere es evitar que los datos de los estadounidenses que usen la aplicación sean compartidos con el gobierno de China. Gracias. 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 Gracias.